Yo te boté, yo te boté Te di bata y te sufrí Yo te boté Sin confiar siempre voy a hacer Te acordaste de mí y no brillarte Luego de mí te fuiste inimplicarte Díjate que pienso en el brillarte Ahora quiero saber lo que pienso de ti Es esto que me ocurrió también Así como viniste no te fue Yo te boté, yo te boté Te di bata y te sufrí Yo te sufrí Me cara bata y te sufrí Yo te boté Me dedé a desarte Hoy voy a beber Yo te boté Te di bata y te sufrí Me cara bata y te sufrí Mi pediu Te di bata y te sufrí Te di bata y te sufrí Te di bata y te sufrí ¡Aw sí! ¡H heck, qué bien!